A caray, caballeros de Actopan, como saludamos a la belleza triple A, gracias a nuestras bellas compañeras, en la final de la ruleta rusa, lucharon a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo, presentamos a los primeros finalistas, en ese orden de aparición, están los rudos, una dilatada experiencia, herederos de una tradición, ellos ya están en una propia leyenda, los villanos cuarto y quinto. Y en la otra esquina, aparecen ciertamente dos grandes ídolos, el Pantera. Y le acompaña, un hombre, que seguramente hará el deleite en esta noche para ustedes chiquitines, como le aplauden a Super Muñeco. Y como referee de esta batalla, el hombre que es carismático, el hombre guapo, el tirante. Bueno, pues lo veremos después, mientras tanto la acción ya comienza. Dice su esposa que sí. Con todo respeto, su hija dice, mi papá es el más bonito. Con todo respeto, no es mi tipo. De nadie, pero de los aquí presentes yo creo que de nadie. Bueno, ya ha empezado la batalla, una ruleta rusa. Dos de tres caídas, ¿no es verdad? Dos de tres caídas, exactamente. Así fue programada. Tenemos que los villanos llegan a una final más en su ya larga y dilatada experiencia. Debe esperarse una lucha así, con unos villanos implacables. Vean nada más. Incluso saludando a la gente en las primeras filas. Vámonos, vámonos. Qué clase de cachetiza le está poniendo a Pantera. Y lo estrella sobre la butaquería. Qué hermoso escenario este de la arena Topal. Lástima que haga tanto frío, ¿verdad? Ay, qué condenado frío. Pero bueno, ahorita con un cafecito bien caliente en el hotel donde nos quedamos. Café de olla, con carecita, delicioso. Delicioso. Estamos aproximadamente a tres grados. Oye, Jesús. Con razón. Batallas importantes de los villanos. Contra el perro aguayo. Por ejemplo. Contra los brazos. Contra Antonio Iñoki. Contra los japoneses, cuando vinieron al toreo. Ya lo decía Arturo. Dilatada experiencia. Ahí estoy de acuerdo. Pero aquí les va a toser de frente el Pantera. Y cuidado. Porque aparece en un gran momento. Aquí, tomando ventaja, pues los villanos. Supermuñeco ya está sangrando. Ya nada más. Tremenda herida en la frente. Cuidado, cuidado. Para los técnicos. Pudimos verla claramente en ese acercamiento de nuestra cámara portátil. Número uno, que está en derredor del cuadrilátero. Villano cuarto, villano quinto. Están castigando muy fuerte al Pantera. Ya supermuñeco a este último, como ya lo apuntaba Andrés Maroñas. Con una terrible hemorragia a la altura de la frente. Debido al choque terrible, fuerte, agresivo, implacable que se tiene contra los villanos. Venga, aquí no hay monólogos. En la lucha libre, nadie se puede quedar callado. Es impresionante el ambiente que se vive en una arena. Por lo pronto, el tope volador de supermuñeco está fallando. Villano quinto. Ingresa Pantera. Muy a su estilo. Se quitó perfectamente bien villano. El cuarto lo va a recibir. El cuarto lo deja de apechito para que se lleven a su hermano. Con un huracán, el logo por allá. Un paquete total. Cuenta el tirante es uno. Cuenta dos y contra su voluntad cuenta tres. Vean nada más el gesto del tirante. Le dieron barranca a los rudos. Cala de pollo. Cuidado, que puede llegar a pasar Jesús lo que pasó en Caborca. No, no, no. No, prefiero que ganen los rudos. Sí, verdad, no, no, no. ¿Cómo? ¿Cómo dijiste? No, oye, pues. A que pase lo que en Caborca, que ganen los rudos, ¿tú qué prefieres? La verdad, rudos. Ay, quiero pensarlo. Quiero pensarlo. Pero aquí han ganado los técnicos. La primera caída. Este inocente. Pantera se multiplicó. Este inocente. Vamos, vamos a ver nuevamente el momento. Vea nada más cómo surca los aires Pantera. No cabe duda que es un ídolo. Se multiplicó y ahí le entregó a Supermuñeco, su compañero. Le dijo, llévalo a la rendición. Ni tardo, ni tardo, ni perezoso se la arrancó. Termina, termina esta primera caída. No cabe duda que ha sido espectacular. Espectacular. Qué forma de ir al frente también de Supermuñeco. Este es otro ángulo. Vea usted nada más. La habilidad. Lo querían pasar. Nada. Se pavoneaba el villano y se entregaba, Jesús. Vaya reacción. Esta primera caída concluye así. A pesar de que el tirán descontó muy lento. Bueno, pues así era la victoria ya para los técnicos. Bueno, pues nos estamos esperando para la segunda caída. El compás de espera clásico entre caída y caída. Se equivoca el villano y se estrella a sí mismo en esta esquina. Y aprovecha muy bien Supermuñeco para hacerlo ahí en el nivel de la tercera cuerda. Golpe de palma. Ochap. Que le da ahora al villano. La gente ha comenzado a participar de manera muy viva. A pesar de que la temperatura sigue bajando aquí en la topa, Andrés. ¿Sabes qué? El público es un factor importantísimo. Esta batalla puede terminar en dos al hilo. A ver, voy a hacer un comentario. ¿Te acuerdas del partido México-Honduras? Sí. Excelente el público. Muchos de los jugadores de Honduras sí sintieron que se les apareció el chamuco en forma de jugador de fútbol. Es lo que les pasa a los rudos en este momento. Espérame. Pero esos son los hondureños ahí en el fútbol, lo que les sucedió en el Azteca. Pero los luchadores como los villanos, el público no se sube. Permíteme, Andrés. El factor público podrá gritar. Y qué bueno, porque es participativo. Y aquí está el doctor Daza. Va a atender a Supermuñeco. Pero desde mi punto de vista, puedes diferir de él totalmente. Aquí los villanos no creo que se dejen impresionar por el público. ¿Con merced a qué? A que tienen exceso de experiencia. ¿Y qué pasa aquí si le dijeran, señor Supermuñeco, usted ya no puede continuar en la brega? ¡Ah, qué difícil, eh! ¡Qué difícil porque el Pantera no les va a ganar los villanos! ¡Échenle aire! Yo ahí sí estoy de acuerdo contigo, Arturo. Pero bueno, es nada más... Estamos suponiendo. Porque Supermuñeco es un profesional. Es un hombre que sabe regresar y que le gustan los retos, Jesús. Claro que sí, claro que sí, Andrés. Y esperamos que de esta se pueda levantar. Es así como se conoce a los valientes. Cuando caen y se levantan. Para tener ese valor y continuar. Solamente los muy capaces pueden hacerlo. El Pantera se impulsa muy bien con las piernas. No le funciona bien la jugada. Si le cambia, aguanta muy bien esos golpes de Chad. Y se va de largo este villano hasta el otro extremo. El día antes prefiere disimular, ¿eh? Prefiere disimular. El Supermuñeco está de regreso, está de regreso, Arturo. No se va. Continúe en la batalla. Más que nada le fueron a limpiar el exceso de sangre. Que fluía ahí, que no le permitía ver, le omnibulaba la vista. Bien, ahí con ese enganche para derribar al villano, al villano cuarto. Se quita Supermuñeco. No vean nada más el cuarto de la dinastía. ¿Cómo quedan? Y no, era el quinto. Perdón, perdón, perdón. Confundí, confundí. Ofrezco mil disculpas. Este sí es el cuarto. La diferencia es una. El físico. Nada más. A pesar de que estén parejos de uniforme, etcétera. Tiene una fortaleza enorme. Vamos a ver. No le puede fallar ni decir si no le sale caro. Le salió caro. Y ahí Pantera observa. Esto se podría ir en dos al hilo. El tirante no está contando. Está limpiando el cuadrilátero. Uno, dos y... Fíjate, fíjate cómo se tarda el tirante. Aquí sí yo no tengo nada que alegar, Andrés. Lo que no es... Lo que no es... Lo que es parejo no es chico todo. Qué bueno que lo reconoces, pero... Pues no me basta con eso. No, mía. Aquí lo que queremos ya es que esto termine en dos al hilo. Aquí el Pantera. Ven nada más la velocidad. Cómo se proyecta. Cómo inyecta energías. Se vuelve a enfrentar a otro de los villanos. Tuvo la gran oportunidad Pantera, pero... Tirantes no se lo permite la salida de bandera. Espectacular. Vaya movimientos. Aquí vienen los técnicos. Salidas espectaculares. El Pantera se proyecta y va a caer hasta la tercera fila. ¡Qué movimiento! Me ha quedado impactado la forma en cómo ha salido el Pantera. Se ha estrellado con tanta fuerza en las butacas. No sé. Ojalá que no esté malherido. Ojalá que no se haya golpeado mucho ahí en la cabeza. Se duele fuertemente. Estos jóvenes más con ímpetu de salir a cámara que de ayudar. Sin embargo, el golpe fue terrible para el Pantera. Es un valiente porque se ha levantado. Qué golpe lo has visto tú. Fíjate que le faltó arena. O le faltó espacio al cuadrilátero. Impresionante. ¿Por qué? Aunque tiene la medida reglamentaria para que no invada el público, etcétera. Fue clarísimo hasta dónde se fue. Excelente el vuelo. Y el impulso que tomó fue impresionante. Parece que ya pueden rendir a uno de los villanos. A ver, vamos a ver. ¿A quién llegó? ¡Llegó el hermano! ¡Llegó el tercero! No, pues ya bailaron las calmadas. Así van a ganar los técnicos que ya tenían el dominio. Y dice el tirante. ¡Ay, caray! ¡Mir respetos! Ya descontó el villano al tirante. Este es un ídolo. Descontaron al tirante. Váyase de aquí, perro lanudo. Déjeme estar solo con mi novia. Ah, no, eso tampoco, ¿verdad? Le dice el tirante. ¡Se están ganando! ¡Se acabó! ¡Se acabó! ¡Se acabó la batalla! ¡En dos al hilo! ¡Han ganado los técnicos! ¡Vaya forma! ¡El Pantera es un ídolo! ¡Queda de manifiesto la categoría y la clase! ¡Vaya forma! ¡Actopan es testigo de esta historia! Así queda el tirante. Termina la batalla. Llegan los payasos. Que la traen contra los villanos. Y sigue la bataola. Sigue el problema grande. Se armó la gruesa. Se armó la gorda. Los villanos ya no saben qué camino pueden tomar. Y los payasos llegan a reivindicar la causa de los técnicos. Ahora ya es cuestión de orgullo. Y la gente la topan. ¡Qué bárbaro! ¡Qué manera de prenderse! Con el arribo primero del villano tercero y después de los payasos Jesús Zúñiga. Bueno, pues esta historia continuará. Y Cibernético... Oye, ¿qué hace Cibernético ahí? Bueno, me invitaron a que se diera un paseo por aquí. Payaso con camarillos despojados de su máscara. Es perseguido por uno de los villanos. Y bueno, el divorcio entre villanos y payasos es vigente. Sí, totalmente. Este Cibernético que ha estado muy activo en esta función. Una ruleta rusa que ha resultado en serio de muy buen agrado. Hemos visto cualquier cantidad de lances. Muy buena lucha interpretada por Kanek. En fin. Que nos han regalado los luchadores triple una función a lo que usted está acostumbrado. Y pamba, pamba como en el sexto Andrés. Y definitivamente creo que esto ya es extra porque los técnicos han ganado. Los payasos vienen a defender la causa técnica. Qué bien, qué bien por los payasos Jesús. Excelente porque vinieron a defender a Pantera. Vinieron a defender a Supermuñeco. Y el Cibernético anda muy querendón con todos. Ya le echó bronca a Kanek. Ya le echó bronca también a los payasos en este momento. Y el villano tercero está muy enojado. Mira con qué máscara terminó. Con una de máscara sagrada a Junior. Que le regaló el público. Y mira nada más. Este Cibernético me está cayendo mal. Porque ahora le está dando patadas a los payasos Coco Marquis Estrellado. Bueno, esto está de locura. Se armó la mundial. Sí.